Ya basta de mantener la fragilidad de haber entregado y hipotecado todo solo a lo que la justicia diga en materia de alza de precios de la ISAPRE. Llegó el momento en que enfrentemos juntos, desde el nuevo gobierno de la presidenta Bachelet, con una gran decisión para colocar urgencia y para resolver, a contar de marzo próximo, definitivamente el alza de precios de los planes de salud. Y eso significa que la tarifa sea plana de verdad, eso significa que el IPC sea vinculante y vale decir sea una verdadera banda de precios en donde por ningún motivo a la gente le suba en el precio más allá del límite superior de esa banda, fijado por IPC, y en tercer lugar, de que las preexistencias, las enfermedades no declaradas, el grupo de edad y el sexo nunca más sigan influyendo como hasta el día de hoy en ese precio abusivo de la ISAPRE.